Voy a confesarte algo. Estuve pensando en pedir la anulación de nuestro matrimonio. Niña. Pero ya no lo voy a hacer, nana. Voy a enseñarle a Alejandro Aldama con quien se casó. Voy a demostrarle quién es Ana Cristina Montes de Oca. Convertiré su vida en un infierno. ¿Por qué lloras de esa manera? El corazón no podía mentirme. Jimena es mi hija. Es mi hija, mi hija. Por favor, María Luisa, tranquilízate. Tenemos que pensar con calma. No hay nada que pensar. Vamos a buscar a Jimena. Quiero verla. Necesito hablar con ella. Hija, por Dios. Tienes que entrar en razón. No tienes ninguna prueba para asegurar eso. Tenemos que estar totalmente seguros antes de dar cualquier paso. Tienes razón. Solo me estoy haciendo ilusiones tratando de engañarme. Hija. Mi Ángela. ¿Dónde estás? Ven, ven, ven. Te llevaré a descansar. Ven, ven. Mi hija. Mi hija. Mi hija. Señora, dama. Pensé que no había nadie. Ahora sí vas a decirme por dónde entraste a esta casa. Nunca perdonaré a mi padre venderme como si fuera una mercancía o un objeto. Me ofreció el mejor postor como cualquier mercancía. Y Alejandro me compró como se compra una mujerzuela. Niña, no digas eso. Yo estoy segura de que Alejandro te quiere. Si tú pusieras algo de tu parte, podrían hasta vivir felices. Un hombre como él no puede hacer feliz a nadie. Él no es malo, niña. Lo que pasa es que ha sufrido mucho. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, pues, ¿por qué él me lo ha dicho? A mí no me importa su pasado. Voy a confesarte algo. Estuve pensando en pedir la anulación de nuestro matrimonio. Niña. Pero ya no lo voy a hacer, nana. Voy a enseñarle a Alejandro Aldama con quien se casó. Voy a demostrarle quién es Ana Cristina Montes de Oca. Convertiré su vida en un infierno. Tus explicaciones no me convencen. Pienso que Álvarez tenía razón al sospechar de ti. ¿Quién eres en realidad, Óscar de Malter? ¿Qué es lo que te propones? No entiendo su actitud, señor Aldama. Yo solo me he dedicado a servirlo. ¿Por qué me trata así? De acuerdo. Esperaremos para aclarar mis dudas. Ahora voy a salir. Necesito ir al hospital a hablar con Álvarez. Si me permite, lo acompaño. Quisiera ver cómo sigue, Gabriel. No, lo siento. Quiero ir solo. Necesito hablar con Álvarez sobre un asunto personal. Bueno, pero ¿por qué está usted tan alterado? ¿Qué es lo que sucede? Quizás mi malestar sea producto de mi boda tan precipitada. ¿Qué dijo? ¿Cuál boda? ¿Se casó usted? Sí. Esta mañana me casé con Ana Cristina Montes de Oca. Quiero a Jimena y me casaré con ella. Así se oponga el mundo entero. Y si es necesario, me iré con ella de Campeche. Y nunca nos volverá a saber. Está bien. Veo que es inútil tratar de convencerte. Solo hazme una promesa. ¿Cuál? Que no abandonarás tus estudios. No arruines tu futuro, Gabriel. No los abandonaré. Te lo prometo. No me guardes resentimiento, muchacho. Lo único que me importa es tu bienestar. Pero si crees que tu felicidad es al lado de esa muchacha, entonces adelante. Campe, no seré yo quien destruya tus ideales. Gracias, abuelo. ¿Me autorizas entonces a casarme con Jimena? Sí, hijo, sí. Te prometo que entre los dos la ayudaremos a superarse. No sé cómo agradecértelo. Sea lisa tu amor y sea feliz. No deseo que vivas la misma tragedia del señor Aldama, que amando tanto a la señorita Montes de Oca, no sabe cómo demostrárselo. Aunque ahora ya es tarde para él, seguramente ya se habrá casado con el licenciado Miguel de Marín. Nunca pensé que te contaría a ti mis pesares. Ya lo ves, la vida da muchas vueltas. ¿Y por qué no buscas a tu mamá? Pues porque no sé dónde está. Y aunque lo supiera, ¿para qué? ¿Qué podríamos decirnos? Solo reproches y amarguras. Ella nunca me quiso, nunca la interesé. Y yo... Yo no sé si pueda perdonarla. No hables así, Úrsula. ¿Qué daría yo por tener a mi mamá? Por tener la oportunidad de verla aunque fuera una sola vez. De guardar un recuerdo de ella cuando menos. Lo que más me duele es no saber qué hacer ni a dónde ir. Y sobre todo... arrastrar en mi triste destino a este hijo que espero. Por ese niño y por ti misma date una oportunidad. Busca a tu mamá y habla con ella. Estoy segura de que si las dos hacen un esfuerzo, quizá puedan llegar a perdonarse. Vamos, vamos, Emilia. Tranquilícese. No resuelve nada llorando. Lo sé, don Benino. Pero es una manera de desahogarme. Lo que debía hacer es buscar a Úrsula y hablar con ella. Ay, ¿con qué cara? ¿Qué quiere usted que le diga? Ya le conté lo que sucedió entre nosotras cuando fue a buscarme a la casa para pedirme trabajo. Me dijo unas cosas horribles. Y sin pensarlo la bofeté. Úrsula se lo merecía por grosera. No, don Benigno. La única que se merece este sufrimiento soy yo. Yo soy la única culpable de mi desgracia. Pues sí, si a usted no le importa. Yo le ofrezco mi nombre para que se sienta con valor de buscar a su hija. Cásese conmigo, Emilia. Le pido formalmente su mamá. Amigo mío. Es usted el ser más bueno y más noble que conozco. Gracias, don Benigno. Pero no hay necesidad de que haga usted tal sacrificio. Debo resignarme a que Úrsula jamás me perdone.